Bueno, presentamos una serie de algunas computadoras que tienen ya sus años. Arrancamos con esta que es la más antigua y más voluminosa. Ya incorporaba discos rígidos con disquetera de 5 y 1 cuarto de capacidad y todo armado con plaquetas no en forma de tarjeta madre como se usa hoy en día de una sola. Venía dividido en varias tarjetas enchufables en una base común. Venía por acá, se introducía el disco rígido, el disco flexible, pasé a arrancar y después ya empezaba también de ser necesario la utilización del disco rígido. Acá arriba está la controladora del disco rígido, la fuente alimentación y acá atrás están todas las extensiones para la impresora, monitor y otros perifílicos que se usaban. Esta no posee discos rígidos, solamente discos flexibles con el sistema operativo, el DOS 3.2 y otro disco con aplicaciones. Esta máquina tenía para hacer una agenda, procesador de texto, programas terminal para comunicaciones con computadoras. Estas computadoras son más o menos de la época del año 80 aproximadamente y la velocidad que se usaba de transmisiones de más o menos 300 baudios, que serían 10.000 veces más lento que una conexión de banda ancha de hoy en día de 3 MB. Esta ya es un poco más moderna, es una PS1 con monitor color de pantalla tipo VGA, disquetera de 1,44 MB y un disco también de 30 MB. Esta usa sistema operativo 3.2 y está el sistema DOS 6.0. extraño y está el sistema operativo. Gracias, DOS 6.0. ECTURA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.